Antes de comenzar con este vídeo quiero mandar saludos a Liam Cesar Villatorio Jiménez Hola amigo, gracias por ser un fan de Marques Sims, gracias por apoyar este canal También quiero mandarle un saludo a Jerisam, que también le gustan ver mis reviews Hola, ¿cómo estás? También quiero mandarle un saludo a Griselda Franco, que también es otra fan de este canal Muchas gracias por todo su apoyo El siguiente para Leonardo Negrete, que también quiso que le mandara saludos Y pues ya no estaré mandando saludos por ahorita, así que solamente disfruten los vídeos y comencemos con este vídeo Y aquí está la figura de acción Logan, viejito de esta nueva serie del X-Men Wave 2 Y esta figura de acción no viene con una parte del Build-A-Figure Ni extra manos, ni extra cabeza, ni nada, es solamente la pura figura de acción, quién sabe por qué Y este es el lado de la caja, podemos ver con una foto bien padre de los cómics Se ve bien padre, nos gusta cómo se ve esta figura de acción De aquí tomaron el diseño y todo para la figura de acción Y atrás la foto de la figura de acción que vamos a estar revisando en este momento Y ahí puedes ver que se ve padre, ¿no? Abajo se encuentra toda la serie para que puedas construir a Warlock Así que vamos a abrir este paquete y veamos qué onda Y aquí está libre para descuartizar gente Logan en modo viejito Bueno, ya esta es la versión de viejito Old Man Logan Y se ve increíble Esta figura de acción no está basada en la película que va a salir de Logan Solamente, pues, solamente es de los cómics, ¿verdad? Y se ve padre, ¿no? Se ve chida la figura El detalle en las botas, ahí puedes ver, ¿no? Se ve padre Y el pantalón, se ve como un color grisecito Y la chamarra, su chamarra de pie Y ahí tiene como su poquita ahí la chamarra Bien detallada, ¿no? La que me gusta de la chamarrita de esta figura de acción Y ahí puedes ver el cierre Se ve casi real, ¿no? Parece como que sí cierra, como que sí es funcionable Pero no, solamente que tiene mucho detalle El cinto también Y el pantalón es como un color grisos Así medio clarito Ahí la cara, ¿no? De enojado, amargado, viejito Y atrás, la chamarra tiene ese color de café con negro, bien padre Y, bueno, ahí se ve bien la figura de acción No tiene dobladas ninguna articulaciones O sea, lo vi en esta figuración Y aquí puedes ver que el material de la chamarra es un plástico suave Bueno, se puede mover, se puede manipular fácil Y lo único que no me gusta de esta figura de acción Es de que no viene otro par de manos Sin las garras O otra cabeza reemplazable Lo único que no me gustó Y también de que tiene una de las garras Una de ellas está suelta Como que quiere rotarse Pero de afuera de eso De esta figura de acción Es increíble Me gusta bastante Las articulaciones están muy buenas Muy bien tan definidas Puedes ponerlo en posiciones Y se puede parar sin ningún problema Aquí como lo estás observando Y ahora vamos a compararlo con el otro Wolverine De la otra serie 1 de los X-Men Y como puedes ver Las dos figuras de acción Están del mismo tamaño Pues Wolverine es chaparro No debe ser alto Y esta figura de acción No es de 6 pulgadas Es como 5 y medio pulgadas Yo digo Pero pues Qué curioso que los dos Lo hicieron del mismo tamaño Este Y bueno Este aquí vamos a tener Comparado con una figura de acción Que sí es de 6 pulgadas Y puedes ver Que Wolverine siempre va a quedar chaparro Con todos Pero pues bueno Así debe de ser Wolverine en los cómics Y pues gracias por ver este video Qué te pareció esta figura de acción Nos vemos pronto